Amigas y amigos de CotuíFM.net nos encontramos en el estadio de béisbol Cotuí y estamos en la escuela de Carante Paula Doyo en este municipio de Cotuí hermano como estas? Bien gracias Su nombre es hermano? Carlos Paula Carlos Paula Carlos usted es el profesor de la escuela de Carante de Cotuí Presenta la federación de la Cotuí Presenta la federación de la Cotuí ¿Qué tiempo tiene usted en el Carate de Cotuí? Tres años Tres años En el Carate En el Carate de Cotuí Tres años Y practicando la disciplina que tiempo tiene los personales Cuarenta y dos Cuarenta y dos En una foto aquí se traba un poquito conmigo Miren la foto de Carlos Desde niño practicando Carate Carlos, ¿Cuántos niños usted tiene aquí en Cotuí practicando Carate? Veinticuatro Veinticuatro niños ¿Desde qué edad acá? Desde los cinco años Cinco años Y hasta que ¿Qué edad? No al límite No al límite O sea, yo puedo venir aquí a Cotuí a practicar Carate Y te recibo ¿Cuánto se les cobran los niños? Grato Ok La escuela de Carate La Cotuí en Cotuí Es de la federación y está aquí en Conflictado en el Cotuí en el Cadio Bascot Se practica Carate totalmente gratis Con profesor comienzo de experiencia en la rama Carlos, los niños que usted tiene aquí practicando ¿Han peleado por el Cotuí? Nacionalmente. ¿Nacionalmente? ¿Todos han peleado? Santo Domingo y Santiago. Santiago y Santo Francisco. San Francisco. ¿Han obtenido premios? Sí, señor. ¿Mirallas? ¿Cuántas medallas? Ahora mismo tengo unos 4 que tienen medallas. El último juego de la XVI en la Concepción. Ok. Carlos, ¿y los niños? ¿Tienen 5 rumores de colores? ¿Cuáles son los que querían? Todavía. ¿Están en blanco? Son en blanco. ¿Y tú un blanco? ¿Con quién? ¿En la Escuela de Karate? ¿Recibe un alto incentivo de gobierno? ¿Cuál? No. O sea, ¿usted no cobra por el gobierno? No. ¿Cómo se mantiene la floresta? ¿Cómo se mantiene? ¿Usted lo mantiene? Si usted recibe dinero del gobierno, ¿usted mantiene la Escuela de Karate de Concepción? Pero el gobierno de los baños está bonito. Vamos a pasar los baños en un asilo para que la gente vea cómo Carlos tiene esta Escuela de Karate sin recibir un dinero de gobierno y la mantiene en perfectas condiciones. Otra preguntita, Carlos. ¿Por qué es bueno para la salud práctica de Karate? Generalmente, lo mejor es para la salud. Porque el niño se incentiva, no anda en el medio de la calle, no anda buscando su problema, no hace ningún problema. ¿Se les enseña a los niños que esta práctica de Karate no es para buscar problemas de la calle? No, señor. No es para buscar problemas de la calle. A la persona que practica este deporte y me dan una queda de ello, yo los llamo. Si tengo que defenderlo, yo los llamo. O sea, el niño que pelea en la calle porque sabe Karate, está suspendido. Supende, señoría, Carlos. Esto no es para perder. Es para mantener la mente que los padres hablan. Y para la salud también. El llamado que usted le hace a los padres de la provincia Sánchez Ramírez, para que entregan a sus niños a practicar Karate a esta escuela totalmente gratis. Sente para allá. Bueno, lo que puedo decir es que a los padres que manden a los niños que practiquen bien, practiquen lo que no sea Karate, cualquier tipo de padre es bueno, claro está. Y así los niños van obteniendo algún tipo de conocimiento de lo que es y para qué es, cómo se utiliza el deporte. Ok, Carlos. Gracias. Gracias. Amigas y amigos, un reporte especial para www.confriderfuelve.net desde la escuela de Karate en este municipio. En cámara, Alfredo Gómez. Alfredo Gómez estuvo con ustedes. Adelante cámara. 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 Gracias por ver el video.